Hola a todo el mundo, estamos acá desde Mérida, Yucatán, en el Poliforo de Samna, en One World. Ustedes saben, Día Mundial de la Juventud, en todo el mundo están realizando estos mismos eventos. Y bueno, en un momento estaremos por escuchar a ese gran y reconocido Víctor Barrientos, desde Matamoros, México. Estamos felices, muy contentos, con un excelente clima y con mucha expectativa de que algo bueno pueda suceder esta buena tarde. Saludos a toda la comunidad de Facebook y por todo el mundo, nos vemos. Y vamos entrando, estamos ya en el auditorio. Mérida, 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 Mérida. Mérida, 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 Mérida. Mérida, Mérida, Mérida. Mérida, Mérida, Mérida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!